Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo, y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabes tan objetivamente como yo lo sé. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte cuando digo todas las parcelas. No me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte, y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas, voy a llorar, y yo, con un discreto nudo en la garganta, bueno, llora. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que yo pueda, pero en realidad no pueda, de convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia. Esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran, y vos, en cambio, sabes que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia. Ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos, en cambio, sabes estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas, y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de espudor y de experiencia, este extraño confín de angustia y nieve blanca, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras, quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas y cautelosas mujeres que quise o que quiero, porque gracias a vos he descubierto, y dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios, y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda, generosa, donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas.